zapica está haciendo una gran diferencia a la hora de que no está haciendo que las personas se metan a un auditorio para platicarles acerca de los proyectos que tiene están creándole una experiencia a las personas para que tengan más de qué hablar y eso es lo que los convierte con una empresa maravillosa hola qué tal amigos de maxwell bienvenidos a la galería yuris atarán estamos muy felices de recibirlos en este evento bienvenidos para mí es un gusto recibir a todas las personas primeramente de maxwell de la revista que son maravillosos y luego increíble recibir a todas las personas de zapica y de méxico es moda y combinarlo ahora con el arte que me parece maravilloso feliz de la vida de recibirlos bienvenidos el tema del diseño y de la moda cada día es más importante es algo que los consumidores cada vez valoran más pues ya no se trata de simplemente producir zapatos por producirlos el consumidor ahora en día quiere tener un producto diferente único que implica bueno implica que los diseñadores que atienden estas colecciones o que las desarrollan tienen que estar de alguna manera conectados a este mundo es una feria industrial pero ahora estamos volcados completamente al tema de moda estamos traiendo exponentes nacionales estamos apoyando al diseño emergente y las marcas están desarrollando productos que van a correr las tendencias fíjate que si tú quieres como diseñador crear nuevas tendencias no busques lo que están haciendo otros diseñadores de calzado no busques en los catálogos busquen los museos busquen las tiendas de electrónica busquen las bibliotecas busquen otros lugares que no están relacionados con tu producto necesitamos más propuestas que no hay que casarnos con los mismos baquetas negro charol y bueno estos colores sino que hay que buscar para también educar al cliente que existan más propuestas y que no hay que ir a buscarlas fuera sino que aquí dentro de méxico las puedes encontrar los diseñadores que se estuve en esta plataforma realmente es un escaparate para para poder mostrar su talento para nosotros podemos tras sus colecciones y que además de eso puedan colocarse dentro del mercado que se acerquen y pueden generar negocios su network bien interesante entonces la gente va a comprar este empieza a valorar por favor tengan una historia que contar por favor tenga una filosofía que contar una personalidad que contar antes de vender un producto no porque si yo digo hago zapatos ya perdí si tú tienes una marca tienes personalidad tienes filosofía yo creo que es un momento ideal para hacer las cosas pues estamos en un momento único y creo que tengo 30 años en el área de diseño y realmente cada vez lo veo más más adelantado con más oportunidades y realmente los ojos del mundo están puestos en méxico definitivamente todos los diseñadores o todos los empresarios que quieran incursionar en esta rama del diseño de calzado tienen que visitar la feria es un orgullo poder recibirse a pica en guadalajara tengo entendido que es la primera edición que hacen este evento y bueno qué mejor que en un lugar como la galería de yuri que bueno ha sido también excelente amigo siempre siempre he sido muy fan de porta méxico utiliza méxico y que lo que está hecho en méxico está bien hecho creo que entre más mexicanos apoyamos en la industria mexicana y la impulsemos a que a que crezca a nivel internacional pues méxico sería un país muy diferente el arte de lo que hacemos nosotros con el arte de lo que ustedes hacen creo que podría ser realmente una gran fusión y está padre está padre que empecemos nosotros mismos a impulsarnos entre nosotros apoyarnos y que esto vaya creciendo no que se deje a un lado la superficialidad y empecemos a apoyarnos entre nosotros que es lo importante voltear y ver a méxico y decir méxico tiene toda la capacidad para ser punta de lanza en el mundo y en el calzado tenemos mucho de que hablar a veces queremos intentar representar a méxico sólo atravesa un solo patrón de colores un solo patrón de pues de diseño pero méxico no es todo méxico es colores culturas diversiones vida pues es música moda zapatos glamour y eso pues nos ha resultado muy bien en las últimas pues al menos cuatro decisiones que hemos tenido este nuevo formato yo tengo en claro que el mayor potencial lo tiene este país y Gracias por ver el video.